¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos con el nuevo video de expedición Y platonitos, bienvenidos hoy al primer episodio, o al segundo episodio, si contamos el tutorial de esta grandísima serie Antes de comenzar la bala con este nuevo episodio, de verdad, querían las gracias a todos los platonitos Porque habéis petado muchísimo tanto la serie como el servidor De hecho, el martes pasado cuando subí el tutorial, el servidor se petó y tuvieron que reiniciarlo Porque no cabía más gente y fue una brutalidad, la gente estaba flipando, así que, verdad, muchísimas gracias a todos Habéis viciado un montonazo estos días y es que, madre mía, o sea, el servidor ahora mismo está petado, gente La gente tiene ya rango R, N, J, de todo, la verdad que estoy flipando Y eso demuestra que, de verdad, vosotros queréis jugar a Prision Y es por eso que hoy nos encontramos aquí el primer viernes de todas las semanas Grabando este primer episodio, sabéis que el siguiente episodio lo tendréis el viernes que viene Con lo cual me gustaría que dejarais un likecito por esta grandísima serie de Prision Y bueno, sabéis que en esta serie voy a estar hablando de cositas suculentas Mientras juego con vosotros, también voy avanzando en el servidor Y también, ojo, cuidado, enseño vuestras construcciones Que esto es muy importante Bueno, el día de hoy me encuentro aquí en el sitio de las parcelas, ¿vale? Esta parcela no es mi casa, tranquilos, ¿vale? Que yo no he trabajado nada fuera de cámara Prácticamente es que no he tenido tiempo ni de meterme a jugar a ese viernes He subido un poquito el rango B, como podéis ver ahí en el menú derecha Antes era 5% o algo así, ahora soy 86% Con lo cual conseguiremos subir al C en este vídeo si todo pasa bien, ¿vale? Así que bueno, pues me he venido aquí a un sitio random Porque vi esta parcela y me gustó Dije, pues venga va, vamos a presentar aquí el videito A ver qué tal Si no me equivoco, creo que mi parcela debería estar petadísima de gente Ahí está, ahí está En efecto, compañero Con lo cual, pues bueno, de paso Quería mandarle un saludito a todos los platinitos Como siempre, muchísimas gracias por jugar conmigo aquí en el sitio Ya podéis ver que la gente, pues, se nos ha ido un poco a la olla Y han empezado a construir un montón de cosas Que creo que debería enseñar ahora mismo Pero tranquilos, ¿vale? Tranquilos porque tenemos muchísimo tiempo para hablar Muchísimo tiempo para enseñar cositas en este primer episodio de la serie Si queréis, pues, más episodios todos los viernes Pues ahora hay un likecito que no cuesta nada Y sí, esta es mi casa Actualmente solo tengo un cofre Tengo un montón de madera Porque descubrí donde se pillaba la madera Un pico que me dio el kit En un hacha que me regaló un señor Mira, oh, el primer regalo Una manzana de oro Gracias No sé quién ha sido Pero gracias, señor, por regalarme una manzanita de oro Vale, perfecto A ver, ¿qué tenemos por aquí? O sea, es que yo me he quedado flipando Cuando me he tepado y por el Masi Ahí hay un Masi Gracias de Masi Gracias de Masi En serio, ahí hay otro Masi Hay una casa O sea, la gente se lo está currando muchísimo De hecho, es que mirad los rangos que tiene la gente en el tabulón R-A-L-N-G-O Madre mía, tú Yo soy Rango B ¿Sabes? La gente aquí me está adelantando Hola, compañero No, no me regales diamantes Que yo todavía no tengo diamantes Compañero, mi mina Solo hay bloques de carbón Como máximo, ¿sabes? Vamos a hacer parkour este Parkour, vale ¿De quién es este parkour, compañero? Es del señor MicroPVP Lover Pues un saludo a Micro Bueno, ahora mandé un saludo también A las personas que están al lado mía Pero como son mis vecinos Pues tendré toda la serie Para estar con ellos Así que tranquilidad, por favor Vale ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, no sé si os habéis fijado, vale Pero en el tabulador Tengo 5 llaves de votos, vale Porque acabo de votar Con el comando barra bote Tenéis 5 enlaces Pues me han dado 5 llaves Y luego me han dado la DropPartyCrate, vale Que lo expliqué en el anterior vídeo Pero para el que no lo sepa Esta llave la dan, vale Automáticamente a todas las personas Que están conectadas en el servidor Cuando el contador de votos Llega a 100 Es decir, yo justo voté Creo que fui el número 100 Y dieron también esta llave extra Con lo cual, pues mira Tenemos 6 llaves para abrir En este episodio Mientras hacemos el parkour Que aquí está la gente Mira, aquí pasa todo el mundo el parkour También me informaron De que hay como un rango, vale Ojo, en la tienda Hay un rango Que te da el comando Barra fly o algo así Me explicó alguien en el Twitter Y la verdad es que eso mola un huevo O sea, puedes ir volando Por el mapa Lo único que a lo mejor La gente piensa que eres hacker O algo así Pero bueno, oye Está bastante decente Y no sé qué tipo de rangos hay Pero yo con esto me conformo Nooo Creo que será el final de parkour Ya, o sea Ya era el final de parkour Ya lo intentaremos otro día Porque la verdad es que Tenemos bastante tiempo Es que está aquí al lado O sea Esa es mi parcela Esta es la gracia No, mi parcela es esta de aquí Creo, la gracia más Si está detrás Y luego está esta parcela O sea, con lo cual Muchísimas gracias a todos De verdad O sea, es que ahora mismo Son las 6 de la tarde O algo así O las 5 No sé exactamente Y hay un montonazo de gente Jugando ahora mismo O sea, no sé si serán latinos O no Porque mirad El ping que tienen Aunque realmente no sé Si es que el servidor Este es estadounidense O está en México O está en España La verdad es que no lo sé Pero la cuestión es que La gente tiene bastante buen ping O sea, yo no sé cuánto tengo Porque no lo veo Pero bueno, da igual A ver, vamos a poner Barra Warp ¿Vale? Os voy a enseñar las cosas Que me faltaron por enseñar A ver, tenemos el Warp Warp ¿Cómo se llama? Ah, sí Ojo, eh Warp PvP Atentos A partir de aquí Si te tiras Vas al PvP Sí, o sea, así tal cual Te caes y venga A pelar a todo el mundo Venga Venga, a surrarse todos Yo no, que no tengo armadura Me siguen regalando cositas Gracias O sea, te tiras por aquí Y esto ya es un free for all Está molado Porque es como si fuera Una pelea en el end Aunque realmente no es el end ¿Vale? Porque, a ver Sí es el end Pero no está nada en plan Con el dragón Ni nada de eso Y esto está editado Para que sea chachi Pero oye, mola un huevaco Vale Vamos a ir al spawn, ¿vale? Porque os voy a enseñar Donde se encuentra la madera Y es que resulta que Cuando yo entré a las parcelas Vi que mi amigo Estaba construyendo cosas con madera ¿No? En el anterior episodio Justo el que tengo delante Pues estaba ahí construyendo cosas con madera Y le pregunté Que dónde la había sacado Y me dijo No, no Que en el spawn Hay como una mina de madera Y sí Está exactamente En este lugar de aquí No sé si de algún tipo De manera diferente y tal Pero también me informó De que con el comando Barra shop Podemos comprar Un montonazo de bloques ¿Qué pasa? Que a ver Yo tengo ahora mismo 5.100.000 dólares ¿Vale? Lo podéis ver aquí Y esto, ¿vale? Un stack de ladrillos de piedra Agrietado Sale un millón O sea Ojo O sea que me gastaría todo el dinero Para conseguir 5 stacks de esto ¿No? Con lo cual Ahora mismo Tengo demasiado poco nivel Como para estar comprando cosas Así que hasta que no tenga Un nivel más alto En plan H, I, JK O por ahí Pues no empezaremos a hacer la casa Porque los bloques son muy caros Y la única forma que tenemos De conseguir eso Es comprando Pues en la tienda Mira quién está aquí Es Cogueta Cogueta Míralo Míralo ahora también Están los vídeos Cogueta Cogueta Bueno Cogueta es un platanito Que lleva mucho tiempo con nosotros Que siempre está en los directos No sé cómo lo hace Cogueta Eres hacker Cogueta o algo Ahora se dan los vídeos también Bueno venga Vamos a abrir Venga Ahí está ¿Qué me han dado? Oh Me han dado Un HD diamante Y una pala de diamante Ojo Vale, perfecto Ah no, si ya está Eso es lo que me ha dado Me ha quitado las 5 keys ¿No? Me ha quitado las 5 keys Y me ha dado estas dos cosas Ah pues Pues qué bien ¿No? Lol, qué rápido O sea Un HD y una pala A ver, está decente Vale, drop party ¡Wow! ¡Venga niño! Un stack de manzanas de noche Yeah Yeah Lol Un stack de manzanas de noche Madre mía Menuda suerte tuve antes Porque de hecho Es que me metí al servidor Para hacer el barrabote Y justo Mi voto fue el número 100 Y me dieron la otra clave Y gracias a eso Pues tengo Un stack de manzanas de oro Y eso mola Un huevaco Vale, os voy a enseñar ¿Vale? ¿Qué nos queda del spawn por aquí? Mira, por aquí Si no me equivoco Tenemos Esto Es muy importante Tenemos Lo de las subastas Que lo enseñé antes Aquí tenemos Para encantar a nivel 30 Que no lo enseñé Pero aquí ponemos Yo que sé Un pico o algo así Y si tenemos nivel 30 Pues lo encantamos directamente Tenemos yunkers Para reparar las cositas Que también mola Tenemos también aquí Lo que serían Las mesas de carácteo Para craftear Y con esto Podemos reparar el pico Mira, yo hago así He reparado mi pico de diamante ¿Vale? Que la gente también Me lo estuvo preguntando Bastante en los comentarios Como reparo mi pico ¿Qué hago con esto? Etcétera, etcétera Pues ya lo sabéis Con lo cual Vamos a aprovechar esto Hola, saluda Saluda a Newton Pero no spames Por favor, ya Que no Míralo, míralo Míralo, míralo El spame Vamos a subir ahora A la planta C ¿Vale? Vamos a ver Que podemos encontrarnos Por ahí What the fuck Porque este señor Está echando cosas naranjas Tío, what the fuck ¿Qué haces compañero? Aquí la gente lleva Unas partículas muy extrañas Pero la verdad es que Mola un huevaco Y bueno, pues mi objetivo En esta partida O en este episodio ¿Vale? Por así decirlo Es subir al nivel C Y comentar un tema Muy importante Que me dijeron Todos los platanitos En el anterior episodio ¿No? Masi, ¿Cuándo vas a hacer Una serie no premium? ¿No? ¿Por qué haces series Solo en servidores no premium? Bueno Primero, antes que nada No podía hacer series no premium Porque ya no tengo Ningún servidor en el que grabar No premium Creo que el último En el que grabé Fue Fresca Que grabé un vídeo Skyward no premium Pero no tuve tiempo De grabar más También anteriormente Estuve grabando siempre Skyward no premium En servidor de Warcraft Pero ya sabéis que cerraron Con lo cual Pues bueno Cuando se me presente La oportunidad de hacer Alguna serie En un servidor no premium Tenedlo clarísimo Que voy a hacer una serie Porque sé que hay mucha gente Que no tiene Minecraft comprado Sé que hay gente Que no tiene dinero Sé que hay gente Que los padres No quieren comprarle La cuenta de Minecraft Y tal Y yo lo sé De verdad Pero es que Si no se presenta Ninguna oportunidad De hacer ninguna serie Con algún servidor no premium Y tal En el que podamos jugar todos Pues no tengo mucho que hacer La verdad que me gustaría Bastante Me gustaría bastante Volver a grabar Skyward no premium Con todos vosotros Porque avisaba por twitter Veía mucha gente Que me importaba O suscriptores De hace mucho tiempo Que yo conocía Y que no tenían cuenta Y que los veía ahí En plan Eran Steve Pero eran los suscriptores Y me gustaba jugar con ellos Porque me lo pasaba bien Y la verdad que estaría Muy contento Y muy feliz De volver a grabar Con todos Entonces Nada más tengan ya Una oferta de alguna Network Por así decirlo Que quiera ser una serie O lo que sea De que sea no premium Pues yo lo haré con mucho gusto Porque de verdad Me apetece muchísimo Empezar otra vez A grabar no premium Con todos vosotros No es que me olvides De los no premium No es que sea discriminatorio Con la gente que no tiene Minecraft Ni mucho menos Simplemente Es que a mi me hablan Servidores Y me dicen Hola somos un servidor De PC y tal Yo entro a jugarlo Si me mola Pues lo juego Como este Que me moló El servidor va bastante bien No tiene lag Va perfecto El minehacker Los admins son buena gente Y tal Pues me gustó Y nos pusimos a grabar En este servidor Pues lo mismo Con otros servidores Yo por ejemplo Cuando grabé con Quarkraft Me llevaba súper bien Con los administradores Me quedan súper bien Me metía a jugar con ellos Conocía también A los moderadores Y todo Y me lo pasaba súper bien Y no sé Yo quiero un servidor así Un servidor de buen reyo Donde sepa que todo va a ir bien Que no se van a aprovechar De la gente Porque ¿Qué pasa? ¿Vale? Mira ya puedo subir Barra rank U ¡Oh! Ahí está Congratulations You have rank up From B2C Vale pues vamos a ir Al War C Vale perfecto Yo sé que hay muchos servidores ¿Vale? Que se suelen aprovechar De la gente Y es que Ocurre una cosa ¿Vale? Cuando te habla Un servidor De habla inglesa ¿Vale? Un americano Un inglés O donde sea Los propios usuarios ¿Vale? Los propios usuarios Extranjeros Tienden un poco A discriminar A los españoles ¿Vale? No es la primera vez Que me pasa Que a lo mejor Estás hablando por el chat Y los propios admins ¿Vale? Que son de habla inglesa Pues se dedican A mutear a los españoles O a ponerlos En plan ignorados Incluso aquí Quearlos por hablar en español Por el chat ¿No? Entonces la gente Pues se suele aprovechar De eso En este servidor Eso no pasa Porque No sé si lo dije En el anterior vídeo Pero podemos decidir En qué canal de chat Hablar ¿Vale? Hay un canal Para hablar francés Creo que es Otro para hablar inglés Y el canal Para hablar español Con lo cual La gente no se raya Los admins no se rayan Porque hay moderadores españoles Hay moderadores ingleses Y franceses también Con lo cual Pues dependiendo de donde seas Pues tienes un tipo De ayuda diferente Y eso mola mucho Porque si tú A lo mejor Te encuentras un hacker En pvp Tú no vas a ir al inglés Si no sabes inglés Y a explicarle Que hay un hacker en pvp ¿No? Tú directamente Pues hablas con el mod Español En español Y él ya lo soluciona Con lo cual La verdad que este video Lo está haciendo muy bien Porque a ver Son diferentes comunidades Diferentes sitios diferentes Pues jugando en armonía ¿No? Y aquí ya veis Que está jugando Todo cristo Acabo de tirar el pico No mi pico Gitano Cogueta mi pico Cogueta Dame el pico Cogueta Cogueta mi pico Es mío Es mío el pico No He perdido mi pico Darme el pico Mi pico Que lo he tirado sin querer No no Yo quiero el pico Pero no Y me dan Mi pico He perdido mi pico He perdido mi pico Voy a tener que ir al Al PH A coger el otro pico Que me vino aquí en el kit Porque es que Bueno es lo que hay A ver Creo que perdí La cosa está Ah Espérate 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 Ya tengo el mismo pico De antes Es verdad que no había Reclamado el diario De hoy Pues venga Ya lo tengo todo Arreglado He perdido mi pico Pero no pasa nada Porque lo tengo Recuperadito de nuevo Así que bueno Yo creo que Voy mejorando este episodio Por aquí Yo creo que Yo creo que lo paséis Bastante bien Jugando en el servidor Y si no podéis jugar En el servidor Pues que al menos Sigáis la serie Y me escuchéis aquí En todos los episodios Y veáis lo que voy haciendo Os prometo que En cuanto tenga una oferta De cualquier servidor En una premium Empezaré a grabar Con todos vosotros Porque hace muchísimo tiempo Que no lo hago Y yo lo sé La verdad que Estoy esperando a que eso ocurra Así que bueno Platrinitos De verdad Espero muchísimo Este primer episodio O segundo episodio De la serie de prisión Nos vemos el viernes que viene Con el siguiente episodio Dejad un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito a todos Platrinitos Como siempre Que están conmigo Aquí en el servidor Y nos vemos Chao chao Hasta atrás Chao Chao Chao